presentarles en compañía de ustedes la palabra que el Señor pone en nuestro corazón, que esperamos ustedes, como nosotros, podamos vivirla en la generosidad que el Señor nos regala para que lo hagamos. ¿Qué nos dice hoy? Jesús controla y cuida al rebaño dado por su Padre. Y leemos en el Evangelio, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguía a sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿De dónde tiene éste tantas cosas? ¿Y qué sabiduría es ésta que le es dada y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es éste el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también allí con nosotros, sus hermanas, y se escandalizaban de él? Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer otra cosa allí, ningún otro milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino suficiente cordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, dondequiera que entréis en una casa posada en ella hasta que salgáis de aquel lugar, y si en algún lugar no os recibieran ni os oyeran, salid de allí y sacudid el polvo de esta debajo de vuestros pies, como testimonio de ellos. De cierto, os digo que en el día de justicia será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Luchaban fuera a muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los amaban. Olló el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio. Y dijo Juan el Bautista, resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían, es Elías, y otros decían, es un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto Herodes dijo, este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había hecho su mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías la acechaba y deseaba matarle y no podía. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a Salmo. Que oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta del cumpleaños daba una cena a sus príncipes de tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban allí con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras, yo te daré hasta la mitad de mi reino. Saliendo de allí dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró pronto al rey y dijo y pidió diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharlo. Y enseguida el rey, enviando uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha y la muchacha la dio a su madre. Cuando dieron esto a sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo, venid pues vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían de manera que aún no tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y la reconocieron. Y muchos fueron allá, a pie, desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se apuntaron a él. Salió Jesús y vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya está muy avanzada. Despídenos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen que comer. Respondiendo, él les dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y compremos pan por doscientos denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y veadlo. Y al saberlo dijeron, cinco y dos pesos. Y él les mandó que hiciesen recortar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recortaron en grupos de ciento en ciento y de cincuenta en cincuenta. Entonces tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos del cielo bendijo y partió los panes. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre ellos. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de los que había sobrado de los peces. Y los que comieron fueron cerca de cinco mil hombres. De seguida hizo a sus discípulos entrar en la barca y delante de la Bethsaida, en la otra horriera, entre tanto que él despedía de la multitud. Viendo el remar con gran fatiga porque el tiempo les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quiso adelantarse. Porque todos le veían, viéndole a ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Subió a ellos a la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron de gran manera y se maravillaron. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde veían que estaban. Y dondequiera que entraban, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a las que estaban enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban, quedaban sanos. Aquí leemos en Marcos 6, como la revelación de Jesús en este universo, es para todos los que, en la voluntad de Dios, quieren que conozcan. Y para ello nos brinda los episodios más fidedignos de las muchas verdades que se escribieron durante la vida física de Jesús en la tierra. Y aunque para algunos son simples palabras escritas por quienes lo hicieron, y de ellos sacan el que fueron otros los que narraron la vida de Jesús, y no Él, para nosotros, es la más real de las verdades que vienen de Él. Y solo cuando obramos para creer y estar firmes en las manifestaciones santas, es que sabemos que sí vienen de la revelación divina. Es porque son verdades divinas, y de ello tenemos que dar fe, creer y obrar, y satisfacer la voluntad de quien nos creó y nos adquiere en esta vida. Leer y entender que Jesús predicó la palabra santa, que quienes le conocían sabían de su real presencia, así como quienes eran de su familia. Ellos sabían quiénes eran sus hermanos y cómo se llamaban, que su padre era carpintero, y que cada proclama que hacía era una manifestación perfecta de cómo su palabra llegaba, y se hacía ferviente entre quienes lo veían, y veían los milagros que hacía. Jesús dispuso que sus discípulos fuesen de dos en dos a predicar, y les llenó de su gracia para que sanaran, echaran a los discípulos inmundos, a los espíritus inmundos. Y los envió solo, por un báculo, sin alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, con sandalias y solo una túnica. Y que bendijesen a quien los acogiera, aunque dejó claro que quienes lo rechazaban serían castigados. Herodes sabía de los muchos milagros que hacía Jesús, y bajo su estela de comentarios pensó que era Juan que había resucitado, pues él mismo lo había hecho prisionero. Y Juan había dejado ver a Herodes que no hacía bien tomando a Herodías, esposa de su hermano. Y por eso fue que esta mujer acechaba el momento para hacer daño a Juan. Y siendo la fiesta de Herodes en su cumpleaños, bailó la hija de Herodías de tal forma que hizo que Herodes le ofreciese todo, hasta la mitad de su reino. Y aconsejada por su madre, le pidió la cabeza de Juan el Bautista, el cual fue llevada en un plato y entregada. Y los discípulos enterraron el cuerpo de Juan. Después, Jesús fue al desierto a predicar y enseñar. Le siguieron mucho y estando avisado de que era tarde, pidió que le trajesen los dos peces y cinco panes. Y bendiciendo y mirando al cielo, hizo que les dieran de comer a más de cinco mil hombres. Fueron recogidas doce cestos y muchos peces más. Enseguida fue Jesús a orar. El barco estaba en el mar y era en tierra. Caminó en las aguas para llegar a ellos. Y eso los maravilló. Reunidos todos fueron a varios lugares. Y sanaba a muchos, pues todos estaban pensando que si solo tocaban su vestido, ellos serían sanos de sus dolencias y de sus necesidades. Hoy, nosotros sabemos perfectamente que ese fue el efecto claro de la gracia divina de Ramón sobre quienes estaban afirados. Él perdonó pecados. Él dio salud a los que estaban enfermos. Él curó a quienes estaban con infecciones. Él sacó demonios que estaban encerrando y estaban cautivando a quienes los tenían en su interior. Jesús hizo lo que su Padre ordenó. Y a nosotros nos dejó esa estela de verdad y de belleza para que nosotros pudiésemos estar sanos y salvos. Mañana, cuando seamos redimidos y cuando tengamos que presentarnos ante el Padre, sabremos que Él nos ha perdonado porque nuestros pecados fueron tomados por su gracia y arreglados al mar para nunca más volver a nuestros hijos. Esto es lo que el Señor ha hecho. Por eso, Jesús, Dios, libera nuestras almas para que podamos orar, para que podamos alabar y para que podamos cumplir la palabra sagrada de nuestro Creador. Vamos a ver más adelante cómo estamos ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. Y rogamos al Padre Eterno para que nos permita la gracia de poder saber que esta gran verdad está en cada uno de nosotros. Regresamos después de unos cortos mensajes. Todo un mundo de éxito. Todo un mundo de buenas sensaciones. Todo un mundo de emociones. Radio Amor. 91.9 FM. Para tus preguntas y comentarios, llámanos y estaremos listos para hacer la acción. Regresa Gabriel Velasco en su programa Cádico de Vida. Siempre encontramos que la razón de algunos pasajes que nosotros contemplamos dentro de los estudios que realizamos causan controversias y requieren una particular atención. ¿Por qué no decirlo? Un análisis de qué es lo que estamos encontrando. Vemos, por ejemplo, en Segunda de Corintios, que es lo que vamos a estudiar hoy, cuando el Señor nos dice por medio de Pablo, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Para mucha gente, lo que la frase estar ausente del cuerpo y estar presente con el Señor significa que cuando uno muere, está inmediatamente con el Señor. Sin embargo, una cuidadosa lectura demuestra que esto no es lo que el pasaje dice. Lo que dice es que más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. La frase más quisiéramos nos enseña que el pasaje declara una voluntad, un deseo, el cual no es un deseo de morir, sino un deseo de estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Así que una entera y clara imagen de lo que esta frase significa será posible solo después de un análisis del contexto, lo que podemos ver desde un principio, al excluir lo que significa que cuando uno muere, está inmediatamente con el Señor. Y pensemos que si así fuera, habría una fuerte contradicción con lo que dice Primera de Tesalonicenses. Textualmente copiamos, por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que vivieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así, es decir, que esta manera de la resurrección, los cristianos y el camino del cuerpo de los vivos, es que estaremos siempre con el Señor. Ahora, si en Segunda de Corintios dijese que cuando uno muere, está inmediatamente con el Señor, entonces Primera de Tesalonicenses dice que así, es decir, mediante la resurrección y el cambio de los cuerpos, nosotros siempre estaremos con el Señor. O sea que la palabra de Dios está equivocada en ese aspecto, lo cual es imposible. O la interpretación que usualmente se da a Corintios está equivocada. Sin embargo, en este libro que es tan importante, leemos, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros. Pablo supo mediante revelación, no fue que después de que uno muere, continúa viviendo junto con los otros muertos. Más bien lo que nosotros sabemos y nos enseñó fue que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con nosotros, como lo dice el verso cristal. Pablo esperó y aún espera la resurrección ser presentado, estar junto con aquellos creyentes corintios. La última vez que los vio fue la última vez que visitó Corintios y su próxima vez que los verá será cuando ambos, él y ellos sean resucitados para encontrarse juntamente con los creyentes, los creyentes vivos con el Señor en el aire. Por lo cual, obviamente, este contexto de nuestro pasaje no es sobre muerte, sino sobre lo exactamente opuesto, es la resurrección de los muertos. Sigamos con Corintios. Nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pues las que no se ven son eternas. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo moral sea absorbido por la vida. Cuando este pasaje habla de un tabernáculo, de una casa, obviamente no significa una estructura física sin vida. No es posible revestirse de una casa física, ni es posible que lo mortal sea absorbido por la vida. Con lo cual, cuando en el pasaje anterior se usan las palabras casa y tabernáculo, son usadas con un significado de un cuerpo, el cual, como sabemos, es la casa de nuestro ser. Eso también es afirmado por los versos controversiales 6 y 8, que siguen el pasaje anterior, y las cuales hablan de un cuerpo. Por lo tanto, como en el pasaje que vimos, nos dice, hay dos cuerpos, uno es el cuerpo terrenal o casa, el cual deseamos sustituir con este otro, que es el cuerpo celestial o casa celestial. Como el pasaje dice, cuando seamos revestidos por nuestro cuerpo celestial, entonces lo mortal será absorbido por la vida. El lector que cuidadosamente leyó el último tema puede recordar en Primera de Corintios, cuando dice exactamente lo mismo. Por eso, al leer, encontramos, hay cuerpo animal, alma, y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postre de Adán, espíritu vivificante. Esto, para lo espiritual, no es lo primero, sino lo animal. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tal están viendo este terrenal. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos podido traer, hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino del cielo, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abril, cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. Esta expresión, cuando se olvida de la muerte en victoria, de Corintios, cuando lo mortal será absorbido por la vida, también en Corintios, la respuesta a los pasajes es muy clara. Eso sucederá cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Sucederá cuando esta casa terrenal sea sustituida con la casa celestial o el cuerpo espiritual, lo cual a su vez ocurrirá cuando el Señor regrese. Así como hablamos en 1 Corintios 15, leemos, entonces y solo entonces se cumplirá de palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. De todo lo anterior, debe quedar claro que el contexto del pasaje controversial no habla de la muerte como una esperanza, sino un cambio de cuerpo, de lo terrenal a lo celestial, de alma a lo espiritual, lo cual, como vimos, sucederá el día de la venida del Señor. Con esto en mente, vamos a volver a leer el verso 6 a 8, y dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. Estando en este cuerpo, estamos ausentes del Señor, con lo cual, ¿acaso queremos estar ausentes de este cuerpo terrenal? Se supone, y por supuesto que sí, porque carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni corrupción, heredar y corrupción. Significa que queremos morir, por supuesto que no. El pasaje nos dice algo, no queremos estar desnudos, sino revestidos, por lo cual, lo que verdaderamente debemos de desear, no es morir, no es estar desnudos, porque entonces, estaremos ausentes del cuerpo terrenal, también estaremos ausentes del Señor, porque tampoco tendremos ese cuerpo celestial. Lo que debemos realmente desear, es estar revestidos, por nuestro cuerpo celestial, abandonando el presente cuerpo terrenal. Solo entonces, cuando nuestro cuerpo terrenal, haya sido sustituido, por nuestro cuerpo celestial, estaremos presentes en el Señor. ¿Cuándo sucederá esto? Corintias, Primera de Corintios, capítulo 15, nos dice claramente, y nos lo aclara totalmente. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que estos corruptibles, se vista de incorrupción, y esto mortal, se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá, la palabra que está escrita, su herida es la muerte, el victorio. Vamos a hablar, mis amigos, que estén de buenos segundos. Saludamos a todos nuestros amigos, que nos ven en Facebook Live, a usted, y a nuestra audiencia, en Radio Amor, 91.9 FM, les invitamos a que llamen, y participen en nuestro programa, oramos con ustedes y sus familias, llámenos al 225-725-3646. 91.9 FM, tu compañía, regresa Gabriel Melánquez, con la parte final de su programa, Camino de Liga, que presenta de lunes a viernes, a las 7 de la mañana, y de 5 y media, a 6 de la tarde, no te lo pierdas. Padre Santo, Señor Eterno, Dios de bondad, Dios de misericordia, Dios de vida, Dios de perdón, te damos muchas gracias, primero que todo, por Jesús, Señor, porque en el Hijo tuyo, ha estado la única esperanza, que nosotros podemos tener, como mortales, que es ser rescatados, y resucitados, por la sangre de tu Hijo, y en él ser elevados, a la dignidad de ser sus hermanos, e hijos tuyos, para la vida eterna. Le damos gracias, Señor, por todo lo que nos has complacido, por todo lo que nos has desgraciado, por la seguridad que nos has dado, y por la protección que has tenido sobre nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por cada instante que nos regalas, no solamente el don de poder entender tu palabra, sino que nos da, Señor, la alegría, la fortaleza, y el valor, para que podamos, acordar en ella, y darte a ti, Señor, la alabanza, que solamente te mereces. Perdona nuestras culpas, Padre Santo, levanta nuestros corazones, y que seamos dignos de poder proclamar tu palabra y llevarla, Señor, a todos los lugares, para cumplir con nuestra santa misión que tú nos has acompañado. Pero pedimos todos, en nombre de Cristo Jesús. Amigos, gracias por su bondad de estar con nosotros. Gracias, y esperamos que nuestra oración sea para todos, y para ti, una bendición muy especial. que Jesús viva en tu vida y sea el Señor que guíe cada paso que dé buscando su camino. Él te permita ver y conocer de su majestad soberana. Entrega tu vida a Jesús y encontrarás la verdad revelada. Él hallará sabiduría y perfecta arbolía contigo mismo, con tus seres queridos, con tu familia, tus semejantes, tus hermanos en Cristo. Acércate y reconsígate del amor de Jesús. Esperamos que haya mucha paz, alegría, felicidad, paciencia, fe y amor en Cristo Jesús. Les deseamos un resto de tarde muy feliz, un día lleno de bondad, y sobre todo, a quienes nos escuchen, que la paz del Señor les acompañe. Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias. Gracias.